Hola, muy buenas mis queridos nocturnos. Comentaros en este vídeo una noticia que aparece en la revista Lecturas esta semana y que hoy cae en mis manos por casualidad. Este artículo está relacionado, como no, con el hecho de que Rocío Flores se viniera abajo en el plató del programa de Ana Rosa, horas después de que su padre Antonio David confirmara la noticia de que estaría empezando una relación con Marta Riesco, y después también de que Rocío fuera abordada en plena calle y ya al límite estallara ante las preguntas de la reportera que poco menos le decía que su madre ya vaticinó en su día que su padre le haría llorar en televisión. Intuyo que con la intención de querer aportar cierto aire de veracidad a las palabras de su madre del documental. Como es normal, ante tantos frentes abiertos y ante tanta crítica sin medida ni cuartel, Rocío explotó y habló de cómo ve ella el asunto, a pesar de que es algo que no suele hacer. Y es que, mis queridos nocturnos, creo yo que todo tiene un límite y que ya está bueno lo bueno. Que por muy sereno que uno sea, por mucho que quiera mantener la calma y por mucho que quiera dominar la situación, a veces no puede uno más y ante tanto tirar de la lengua hay que sacar esta a pasear un ratito al menos y decir las cosas como las ve. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Pues bien, mis queridas, sabes, es aquí cuando según la revista, la presentadora de Ya es mediodía y de Ya son las ocho, Sonsole Sonega, ha calificado el hecho de que Rocío defendiese su postura ante las preguntas en forma de pullitas de la reportera, diciendo que en los platós es distinta. Vamos, poco menos que dice que la actitud de Rocío con la prensa fuera de los platós estaría dejando mucho que desear. ¿Perdón? ¿Cómo que estaría dejando mucho que desear? Esto es el colmo de los colmos ya. Pues es buscarle la quinta pata al gato y encontrársela cuando das con el rabo. Con lo que le están dando por activa y por pasiva y casi a diario diría yo, y dice que está dejando mucho que desear por responder. Más bien lo que yo creo es justo todo lo contrario, pues pienso que la reportera se encontró con un grandísimo regalo con las declaraciones que le hizo Rocío. Pues ésta habló con claridad y contundencia, como siempre por supuesto, pero de algo de lo que no suele hablar prácticamente nunca. Lo hizo de la docuserie, de la veracidad que ésta pueda o no aportar y de qué se pudiera vaticinar en ella o no. En definitiva, de su verdad. Para quien la quiera ver y para quien no también. Quizá no gustase la frase con la que emitía un mensaje dirigido a su madre en relación con su hermano y con la llamada que éste no recibía de ella. Pero es que ella así lo entiende y lo asume, y por tanto, si preguntas, pues corres el riesgo de que se te responda. Otra cuestión bien distinta es que la respuesta sea del agrado de todos. Porque claro, entonces llegan los juicios de valores del resto de juzgadores máximos del mundo mundial y en consecuencia deciden que esto dejaría mucho que desear y que Rocío habría perdido los papeles ante las cámaras. En fin, no contenta con eso, va más allá. Y no se le ocurre otra cosa a esta buena mujer que hacer una comparativa entre Rosa Benito y Rocío Flores. Permitidme que me ría. Porque sí, porque es mi momento. Porque es mi momento y necesito parar un poquito aquí para partirme en el pecho. Pero ¿qué me vas a comparar tú a nadie con Rocío, alma de cántaro? Pues no dice que mientras Rosa tiende puentes, Rocío los dinamita. Se callaba. Pues yo he escuchado a Rocío hasta la saciedad, brindarse en directo a su madre, bajarse los pantalones como se suele decir vulgarmente, más quizá de lo que yo consideraría bien visto. Y lamentablemente jamás ha obtenido más respuesta que la indisposición de ésta al acercamiento. Mira más bien a ver si quienes dinamitan puentes son todos esos opinólogos del buen hacer que ven maravilloso que esta situación se dilate en el tiempo. Porque yo al menos así es como lo veo, si es que mi opinión interesa en algún modo. Ah, y en cuanto a que Rocío Flores está claramente posicionada, como también afirma según la revista, a lo mejor es porque no comparten muchísimas cosas que ve y oye tanto para ella como para su familia. Que ya está bien de darle la vuelta a la tortilla, que luego nos quejamos de que no se nos cuaja el huevo. Y es que siempre es la misma historia. Yo no sé si soy yo que no entiendo nada, o que soy más rara que un perro verde, pero... Pues no va y dice el artículo que la presentadora ha mostrado su descontento a pesar de que siempre se ha mantenido en un plano neutro. Sí, sí, repito mis queridos noturnos, que siempre se ha mantenido en un plano neutro. Pues mira lo que digo yo. Ja, ja y ja. En un plano neutro dice, con lo que yo he escuchado en esa mesa de debates. Mejor me callo, pero ahí queda la hemeroteca. Lo dicho, igual soy yo. Pero al menos eso es lo que he visto. Pues lo que yo he visto es un posicionamiento tal durante todos estos meses que no me ha dejado lugar a duda alguna. Lo siento, pero así lo pienso. Y como vivimos en un país con libertad de expresión, aquí está la mía. Y al que le pique, ajo y agua. Así pues, y ante todas estas afirmaciones, me permitiréis que deje el vídeo en este preciso momento, pues he decidido que voy a seguir partiéndome el pecho un ratito más. Por tanto, solo me queda desearos que este vídeo haya sido de vuestro agrado. Si así fuera, os invito a darle un like y a suscribiros si no lo hubierais hecho ya. Y por supuesto, como no, os emplazo a echar un vistazo a otros vídeos del canal. Un fuerte abrazo y hasta pronto, mis queridos nocturnos. Gracias.